¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir a por la localización de la medalla oculta de esta semana 9. Ya se iría un poquito tarde, pero bueno, vamos a ir con ello. Fijaros, esta sería la pantalla de carga una vez hayáis completado los tres primeros desafíos del evento de Espero que estéis listos. Así que una vez que hayamos completado los tres primeros desafíos o tres de los desafíos simplemente, del evento este en concreto, nos darán la pantalla de carga. Entonces, bueno, esta sería la pantalla de carga que justo se puede ver en la parte superior, al lado de la flecha amarilla, en el lado derecho, una cara del tomate. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos al templo tomate, donde lo teníamos situado antiguamente, y tirarnos directamente encima de la cabeza. Y justo allí es donde vamos a tener localizada la medalla oculta. Así que lo que vamos a hacer es pasar directamente al mapa para que veamos cuál es exactamente su localización. Fijaros, estamos yendo justo aquí al lado de la planta de presión. Aquí es donde tendríamos situada la cabeza del tomate. Así que no va a tener mucha pérdida y sobre todo, es muy importante, chicos, tenéis que tiraros directamente encima. No lo hagáis desde abajo, porque si no os va a costar la leche subir. Y sobre todo si viene gente, pues bueno, se acabarán matando. Pero en este caso lo mejor será que os tiréis directamente arriba y así podréis coger más rápido la medalla oculta. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!